Estoy en modo curioso, ya que quiero saber, que pasa si reclamo este pin si ya lo tengo, como saben en la temporada pasada, regalaron este pin del balón de juego. Y para los que no saben es que en Brawl Estrellas, dependiendo de la rareza del pin te pueden regalar diferentes recompensas, entre la caja pequeña y mega cajas, así que quiero comprobar con este pin que no se que rareza sea XD. Bueno he terminado la misión así que a ver que sale de él, oh vaya, no salió nada, veré en selección de teams, pero que carajo, no dieron nada, maldito calvo tacañoooro.